Nuestra Señora del Carmen Tú llegaste a nuestro suelo Por las aguas majestuosas Del inmenso Paraguay Tus hijos de tu hermosa Reina y madre hoy te aclaman Acogiéndose al amparo De tu manto virginal Señora nuestra Nuestra del Carmen Virgen sin mancha Reina de paz Todos unidos repetimos Siempre tu hermosa Tu reinarás Siempre tu hermosa Tu reinarás Algodonales y obrajes Los esteros y los montes Las ciudades y los campos Todos conocen tu amor Porque buscando las almas Misionera y peregrina Recorriste nuestras tierras Para abrir paso al Señor Señora nuestra Señora nuestra Señora nuestra Venganme Virgen sin mancha Reina de paz Todos unidos repetimos Siempre hermosa Siempre hermosa Tú reinarás Siempre hermosa Tú reinarás Flor del Carmelo Estrella del mar Estrella del mar Siguiendo tu camino Es más fácil llegar Flor del Carmelo Estrella del mar Vestidos de tu gracia Es más suave el caminar Flor del Carmelo Estrella del mar Eres nuestra bandera Y eres reina en tu humildad A puerto seguro Siempre nos llevará A Cristo el amado Hecho vida en su bondad A él acudimos Si podemos confiar Que los hijos de esta madre El cielo alcanzará Flor del Carmelo Estrella del mar Siguiendo tu camino Es más fácil llegar Flor del Carmelo Estrella del mar Vestidos de tu gracia Es más suave el caminar Flor del Carmelo Estrella del mar Eres nuestra bandera Y eres reina en tu humildad María la nube Que al cielo hizo temblar Hoy nos abres tu manto Para en él descansar A ella entregamos La patria y el hogar Que no se olvida nunca Que no se olvida nunca Su misión materna Y esrantas Y es que no se olvida nunca Flor del Carmelo Sigiendo tu camino No es más fácil llegar. Flor del Carmelo, estrella del mar. Vestidos de tu gracia es más suave el caminar. Flor del Carmelo, estrella del mar. Eres nuestra bandera y eres reina en tu humildad. Impreso en el pecho como marca familiar, el escapulario nos protege del mal. Así vamos confiados, luz en la oscuridad. Somos hijos de María, portadores de su paz. Flor del Carmelo, estrella del mar. Y si no a tu camino es más fácil llegar. Flor del Carmelo, estrella del mar. Vestidos de tu gracia es más suave el caminar. Flor del Carmelo, estrella del mar. Eres nuestra bandera, eres reina en tu humildad. Eres nuestra bandera y eres reina de la paz. Reina de la paz. Reina de la paz. Madre que nos miras desde el cielo, guía nuestros pasos sin cesar. Intercede ante Dios por nuestras cosas, ilumina nuestra comunidad. Madre del Carmelo, estrella del mar. Madre del Carmen, nuestra patrona sos. En ti confiamos, ayúdanos. Te damos gracias por tu amor. Madre querida, madre del cielo, madre de Dios. Madre, tú que esperas que cambiemos. Que entendamos que el amor es la verdad. Y que juntos cambiemos hacia el Padre, trabajando en armonía fraternal. Madre del Carmen, nuestra patrona sos. En ti confiamos, ayúdanos. Te damos gracias por tu amor. Madre querida, madre del cielo, madre de Dios. Madre que nos miras desde el cielo, guía nuestros pasos sin cesar. Intercede ante Dios por nuestras cosas, ilumina nuestra comunidad. Madre del Carmen, nuestra patrona sos. Madre del Carmen, nuestra patrona sos. En ti confiamos, ayúdanos. Te damos gracias por tu amor. Madre querida, madre del cielo, madre de Dios. Madre, tú que esperas que cambiemos. Que entendamos que el amor es la verdad. Que entendamos que el amor es la verdad. Y que juntos caminemos hacia el Padre, trabajando en armonía fraternal. Madre del Carmen, nuestra patrona sos. En ti confiamos, ayúdanos. Te damos gracias por tu amor. Madre querida, madre del cielo, madre de Dios. Madre del Carmen, nuestra patrona sos. Madre del Carmen, nuestra patrona sos. Madre del Carmen, nuestra patrona sos. Acógeme, oh Madre del Carmelo, bajo tu hermoso manto protector. Madre de Dios, acógeme en tu seno, y cantaré tus glorias con fervor. Te prometí, te prometí, la vida mía fiel permaneceré. Te prometí, te prometí, la vida mía fiel permaneceré. Tuyo soy, oh María. Blanca flor del Carmelo, pide en racimo celeste claridad. Puro prodigio, al será una, Madre de Dios y Virgen, Virgen fecunda. Amén. 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 La vida mía fiel permaneceré, te prometí, te prometí, la vida mía fiel permaneceré, tuyo soy, oh María. La vida mía fiel permaneceré, te prometí, la vida mía fiel permaneceré, tuyo soy, oh María. La vida mía fiel permaneceré, tuyo soy, oh María. La vida mía fiel permaneceré, te prometí, la vida mía fiel permaneceré, tuyo soy, oh María. La vida mía fiel permaneceré, tuyo soy, oh María. El Señor es contigo María, bendita entre las mujeres. El Señor es contigo María, bendita entre las mujeres. Carmelita, 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 ruega a Cristo por nuestro perdón. Carmelita, carmelita, ruega a Cristo por nuestro perdón. Carmelita, 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 ruega a Cristo por nuestro perdón. Y bendito el fruto, señora, de tu vientre, el niño Jesús. Carmelita, 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 ruega a Cristo por nuestro perdón. Carmelita, 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 ruega a Cristo por nuestro perdón. Carmelita, 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 ruega a Cristo por nuestro perdón. Carmelita, 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 car La hija, mi señora, en la hora de nuestra muerte, Carmelita, Carmelita, juega a Cristo por nuestro perdón. Carmelita, Carmelita, juega a Cristo por nuestro perdón. Juega a Cristo por nuestro perdón.